¿Qué es la parte académica? No paramos el tecnológico de Campeche, porque estamos velando por la buena marcha de Tec, maestros y alumnos. Es un inconformidad en contra de él. Ya no queremos que esté el señor director de Campeche. Nosotros solamente damos servicio a los estudiantes y hemos solicitado a los profesores, porque tengo ahí quejas de alumnos, que también las voy a turnar a las autoridades superiores, de que algunos de los profesores les han amenazado con reprobarlos. Los han estado incitando a que se metan a este movimiento. No hay ninguna petición formal. Lo único que presentaron por escrito es que yo debo solución a estar justificando faltas que no están en mi facultad. Yo no soy quien hace ese trabajo, eso lo hace otro departamento. Lo hace un departamento que es el de Recursos Humanos. Yo no soy Juan. ¡Gracias!